Bueno, se registró un fuerte accidente en la zona de la carretera Libra de Zapotlanejo, donde lamentablemente una persona falleció. Las lluvias siguen haciendo estragos en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay algunas afectaciones, principalmente en la zona de Miramar, en el municipio de Zapopan, donde nuevamente hubo asolve en varias de las avenidas. Es la tercera tormenta que cae en la zona del bosque de la primavera y que provoca estas afectaciones. Por lo menos, nuevamente, algunas casas resultaron afectadas. Nuevamente, en parte del interior. Pero bueno, también el arroyo seco alcanzó niveles del 60% nuevamente. Se vino abajo debido a la fuerte lluvia. Este día también hubo una manifestación de locatarios de distintos mercados del área metropolitana de Guadalajara. Ellos están en contra de la denominada Ley Antimercado. Bloquearon la avenida Hidalgo. Bueno, nos ubicamos en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. ¿Dónde puede observar? En esos instantes, así son las filas para poder ingresar a este lugar. ¿El motivo? Bueno, así se encuentran en esos momentos las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Hasta el momento todavía no se permite el ingreso a nadie a las instalaciones. Recuerde que hubo un reacomodo en cuanto a los horarios debido a un retraso. Es lo que mencionan aquí personal de servidores de la nación que se ubican ahí exactamente. Que están dialogando inclusive con algunas personas. Bueno, pues que no hay en esos momentos vacunas. Que hubo un pequeño retraso en cuanto al traslado por el avión. Y por esa razón, pues se suspendieron esta mañana todos los horarios. Lo cual ha originado que mucha gente esté desinformada. Se están acomodando como han llegado. Se están haciendo filas de 150 personas aproximadamente. En horarios que van una lista a las 10 de la mañana. Después 10 y media, 11, 11 y media. Así como en esos cartelones verdes que usted ve. Ahí están las filas. Y estas personas son las que indican dónde se deben de formar. No quiere decir que por ejemplo usted llegó a las 3 de la tarde. Va a haber una fila para las 3 de la tarde. No, en estos momentos no se va a respetar los horarios. Porque pues bueno, se van acomodando como van llegando. Es por eso que existe cierta inconformidad con parte de los ciudadanos. Hace unos minutos había inclusive amenaza de poder bloquear la circulación. Para que se les permitiera. Pero les dijeron que aunque hicieran lo que hicieran. En estos momentos no han llegado las vacunas. Y por esa razón se mantiene así las condiciones. Hay mucho descontrol, desinformación. Otra de las cuestiones es que pues están ahí preguntándole a los servidores de la nación. Pero como usted ve, pues no hay una formación adecuada. Es lo que tenemos para Zona 3. Eder Saldáñez. En la Plaza Liberación se realizó una manifestación de habitantes del Zapotillo. En las afectaciones que va a tener esta población. Seis años defendiendo su territorio. Defendiendo el agua de las comunidades. El agua y los derechos humanos. De los pueblos que habitan en esta zona de los altos de Jalisco. Entonces, con motivo de toda la interlocución. Que el Comité Salvemos de Macapulín, Acacico y Palmarejo. Desde hace dos años. Viene llevando a cabo con el gobierno federal. Y en vísperas de la visita del presidente de México. Andrés Manel López Obrador. A las comunidades. El día de hoy. El comité, pues dará un pronunciamiento. Respecto a estos aspectos que he comentado. Entonces, pues aquí en la... En la Copa Libertadores. River Plate perdió ante Atlético Mineiro. Por lo cual los brasileños. Se enfilan nuevamente a una final. Maverick Vinales ha sido sancionado por Yamaha. Por reventar un motor. Muy posiblemente ya no corra. En lo que resta de la temporada. Esta es la frase del día. El video. Por lo cual. No. No. No.